Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ricardo René Barajas, me conoce la gente como Ricardo Barajas, estudié la licenciatura en comunicación organizacional y soy generación 1988-2003. Ser universitario es muy, muy especial. Siempre tenemos momentos increíbles, momentos que vivimos con nuestros compañeros, con nuestros maestros, en las aulas, en los diferentes jardines de esta bella universidad y la verdad son momentos muy especiales. Yo en lo particular, pues hay bastantes, hay bastantes momentos que tengo grabados siempre en la mente, siempre recordando los jardines, los pasillos por donde caminábamos, las cafeterías que existían en aquellos momentos ya muy modernas. Yo recuerdo un momento muy especial, en alguna ocasión cayó una tormenta tremenda, tremenda en Aguascalientes, una granizada que bueno, era increíble, increíble aquí en la universidad. Estábamos en los salones, dejamos de tener clases por esa granizada, nos salimos de las aulas y empezamos a hacer bolas, bolas de hielo, porque fue la verdad bastante, bastante fuerte el granizo que cayó y estábamos haciendo guerritas, unos salones contra otros, unas carreras contra otros, bueno, fue algo la verdad bastante, bastante divertido. Yo actualmente me dedico a la comunicación, llevo 31 años dedicándome a la comunicación, desde que salí de la universidad, bueno, previo a salir de la universidad, dos años antes, me empecé a dedicar a la comunicación, a la radio, sí, y actualmente lo sigo haciendo. Yo trabajo con diferentes emisoras de radio, diferentes géneros, diferentes actividades, cabina, grabación de comerciales, ejecución de eventos, en fin, varias actividades que hemos podido desarrollar. Durante estos 31 años que yo llevo en un grupo llamado Radio Universal, son cinco emisoras, actualmente me desempeño como grabador de comerciales, los sábados estamos allí en Estereo Rey, en el 100.9, de 1 a 3 de la tarde, y es lo que actualmente estoy desarrollando, gracias a todos los conocimientos que recibí y he recibido de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Soy Ricardo Barajas y soy Orgullosamente Gallo. Soy Ricardo Barajas y soy Orgullosamente Gallo.